Música Cientos microcréditos del programa Tandas de la Secretaría de Bienestar que va de 6 mil y hasta 15 mil pesos, y se dará prioridad a los municipios donde hay familias con alta y muy alta marginación. En conferencia de prensa, la Coordinadora Nacional del Programa Tandas para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores, informó que el Estado de Veracruz tiene un registro de 800 mil solicitudes de estos microcréditos, pero la meta para este año es entregar 50 mil. Música Especificó que las personas beneficiarias de este microcrédito que se nieguen a pagar este financiamiento, serán colocados en una lista negra, como si fuera buro de crédito negativo, mientras que los cumplidos generarán un historial crediticio a favor. Hay tres municipios como Zalapa, Jaltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos y Poza Rica, donde se otorgarán créditos específicamente para la mujer que vive en situación de violencia. Música El programa considera el acceso a un apoyo mediante financiamiento sin intereses, de 6 mil pesos que se entregará de forma individual y al reembolsar en su totalidad este monto original, podrán acceder al monto de 10 mil y después a 15 mil pesos. Al reembolsar los 15 mil pesos, la Secretaría de Bienestar permitirá al beneficiario acceder de forma preferencial a otros programas orientados a las micro, pequeñas, y medianas empresas, MIPIMES, del gobierno federal. Música Mejía Flores afirmó que todos los préstamos son con tasas de interés cero y en cómodos pagos, por ejemplo para este primero de 6 mil pesos que vamos a colocar, se le dará tres meses de gracia al beneficiario, esto es que empiezan a pagar hasta el cuarto mes la cantidad de 500 pesos mensuales y cuando paguen 12 veces esos 500, automáticamente acceden al de 10 mil pesos. Música Música